René Rivera, el receptor de los Tigres del Licea, conectó doble y empujó dos carreras. Finalmente puso el marcador con cinco carreras para los Tigres y el marcador le favoreció la segunda victoria de esta serie final. Los dos juegos que van, las dos victorias. ¿Cómo te sientes acá jugando para los Tigres? Bueno, es una experiencia brutal, como nosotros decimos. Siempre me encanta jugar esta liga y pues estamos aquí en la final con los Tigres del Licea y estamos haciendo lo mejor que uno puede. Gracias al señor por tuve la oportunidad de conectar el doble con dos albiay y pues hemos podido llamar a un buen picheo esos dos juegos. Te ha tocado vivir partidos importantes, el del sábado, el del asunto del desempate y los dos partidos de la primera, de la serie final. ¿Cómo calificas esa experiencia, el nivel de nuestros jugadores y también a los fanáticos? Bueno, es una experiencia inolvidable. Le tengo que agradecer a la gerencia del Licea que confió en mí para traerme ese juego súper importante del Licea. Y estamos aquí, ya ganamos los primeros dos, ahora es los últimos tres, ganarle cinco. En tu condición de receptor, ¿cómo has visto quizás las cosas en el aspecto defensivo? Las cosas han sido como tú esperabas, quizás la liga, como la de Puerto Rico, la de Venezuela, que tienen un nivel amplio por sus jugadores que accionan en las grandes ligas. ¿Las has visto de esa calidad, de ese nivel? Bueno, sí, esto es una liga de grandes ligas. Esto es como si tuviera uno de Estados Unidos jugando en grandes ligas y siempre tiene que estar atento a todo. Cualquier error que haga, pues, te puede costar un juego. Y, pues, gracias a Dios tengo la experiencia de jugar en grandes ligas y puedo transferir el juego de Estados Unidos aquí a esta liga. Bueno, gracias René y felicidades. Gracias a ti. Seguimos con más.